Hola a todos, mi nombre es Michael, tengo 21 años y llevo un año y nueve meses con la testosterona. Sigo teniendo cambios, no sé porque voy bastante atrasado del resto, como por ejemplo ya me han salido muchas entradas y estoy empezando a ver que se me canto y no me gusta nada esto, nada más pasar la mano ya me quedo sin pelo. Y acojona mucho, se acojona mucho. Barba, pues si cada vez tengo barba, lo que pasa es que no se ve mucho, se ve un poco solo. Es que tengo una barba muy... castaña. Entonces, con mucho que me lo deje, llevo... Llevo, si pues... ¿Cuánto llevo? Creo que una semana si, no afeitarme. Vale, ya crecerá. Igual, porque ya me lo ha comentado mucha gente, me veis bastante cambiado de cara. Según vosotros decís, se me marca mucho esto. Pero no es por la que se espera. Digamos que he pasado unas malas semanas y he comido muy mal. No como casi, entonces, si os fijáis, esta parte se me marca mucho. Lo que es la mandíbula. Es por eso, porque ha adelgazado mucho, todo lo que había ganado lo he perdido. Y... No sé cuánto llevaré sin hacer ejercicio, ni me acuerdo. Entonces... ¿Ves? Se me quedan unos brazos esqueléticos. Me doy bastante asco, la verdad. A ver si ahora puedo remontar un poco. Y poniendo otra vez las pilas, porque me he dejado bastante. El poder de la mente. Ay, Dios mío. Eh... Bueno... Más que se ve, que todo el mundo me lo dice, es la nuez. Que no hace falta ni enseñarla, porque se ve directamente. Lo que pasa es que ya se está marcando demasiado y... No queda bonito si se marca mucho. Eh... Me está saliendo más pelo en el pecho. Y en las piernas también, sobre todo en los muslos. Me está saliendo pelo, siempre sigue saliendo. Así que... Me da a mí que, aunque no me haya crecido la primera, pero igual si se ve bastante peludo. Eh... Otra cosa que quería comentar, es que ya me han llamado para hacerme la histerectomía. Que lo dicho, que me parece muy fuerte que me opere antes de histerectomía que de no... de mastectomía. Así que fijaros el cambio de lista de espera. La histerectomía me está pidiendo casi unos cuatro años y la histerectomía no llega ni a un año. Pero bueno, es lo que hay. Así que... Teoría me opera en el día 8 de noviembre. Sí, 8 de noviembre. No sé cómo va a ir. Estoy bastante acojonado. Más que nada por el tema de anestesia. Que tengo bastante respeto. Pero bueno. Y a ver qué tal me encuentro, los dolores y demás. Porque mi intención es seguir yendo a clase. Ya no sé, soy masoca. Y cuanto antes me recupere mejor. Porque así puedo hacer ejercicio y puedo ir a mis clases de baile y todo. Y... Bueno. Creo que ya está. Porque no tengo mucho que contar, la verdad. Tampoco es que esté nunca yo... Que esté mucho mejor. Pero bueno. Que digamos. No, bueno. Un poco a poco. Ya me iré... Mejorando. Y ya volveré como antes. Y espero que todo vuelva mejor. La verdad es que... De momento estoy teniendo bastante buena acción. De momento. Solo que algunos aspectos como que... Matan bastante. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Todo es paciencia y tiempo. Así que... Haré un vídeo cuando hayan operado. Y ya os iré comentando qué tal es. Porque aún no sé nada. Claro. Me dan las explicaciones un día antes de la operación. El día 7 entonces. No sé. No tengo mucha información en el momento. Así que... O sea. Igual cuando vuelva a casa. Por el 10 o por ahí. Subiré. Subiré un vídeo. Pero bueno. Adiós a todos. Adiós a todos.